Estas elecciones son un mecanismo más de impunidad, son un mecanismo más de cooptación de los poderes del Estado. Los usurpadores deben irse, los usurpadores deben ser juzgados por sus clímenes. Cada día adicional de la dictadura venezolana significa más hambre, más éxodo, más enfermedad, significa menos justicia, significa más impunidad para los dictadores. Pocas cosas son más tóxicas para la democracia que la corrupción. Es gemela de la impunidad, cuando las autoridades políticas y las instituciones se corrompen, cuando sus decisiones son completamente contrarios a los intereses públicos de la gente y los afecta directamente, ese orden sistémico que se crea, aun en el marco de la democracia, se transforma en abuso de poder, en el uso total de la discrecionalidad sin responsabilidad, la falta de responsabilidad ante la opinión pública, la falta de responsabilidad ante el pueblo, la falta de responsabilidad ante la ley. La corrupción es una forma de liderazgo, lamentablemente, obviamente es la de la peor clase. La corrupción somete, los corruptores transforman a los corrompidos en sus súbditos. La acción de la corrupción dentro de una democracia puede conservar alteraciones tales de su funcionamiento que termina consolidando variables autoritarias. El chavismo-madurismo es el mejor, peor ejemplo en ese sentido. En esta área también enfrentamos desafíos de importancia, no podemos ignorar los déficits en esta materia. Corrupción y autoritarismo se refuerzan mutuamente y ello exacerba la vulneración de los derechos. Pero también son exiguas las capacidades estatales. Cuando eso ocurre, esto agrava el problema. Nuestra región, los estados a veces tienen debilidades estructurales, las instituciones tienen debilidades estructurales en su funcionamiento básico. Ya sea, a veces, recaudar impuestos, ya sea impartir justicia, ya sea monopolizar el uso de las cuases. Por consiguiente, garantizar la ley y el orden termina ocurriendo de manera parcial y fundamental. Tenemos todavía mucho trabajo que hacer en estas materias. La democracia y los derechos en tiempos de pandemia nos muestran que el ciclo de expansión económica de este siglo permitió a 70 millones de personas abandonar la pobreza e incorporarse a las clases medias. En consecuencia, esas nuevas clases medias han quedado expuestas y con alta vulnerabilidad. Primero, ante el cambio del ciclo de precios y luego ante la crisis profunda causada por la pandemia. Muchas de 70 millones de personas podrían volver a la pobreza. Y esto es de crucial importancia. La pobreza y la desigualdad fomentan la violencia. La pobreza y la desigualdad son definitivamente los problemas más duros, estructurales que enfrenta la democracia. Ya presenciamos hechos de violencia política en el pasado. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta y debemos tener que ser claros a la hora de neutralizar las variables de violencia en un continente naturalmente violento. En un hemisferio naturalmente violento. Pero también hemos visto que la estabilidad política se transforma en un elemento fundamental. La gobernabilidad es esencial. Pero la gobernabilidad nunca puede sustentarse sobre bases de impunidad. La gobernabilidad tiene que construirse sobre los principios motores del funcionamiento y de la fortaleza institucional. Y también del mejor funcionamiento democrático del sistema político. Desde la Secretaría General de la OEA apoyamos la iniciativa del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, para proteger la vida y reducir el impacto sobre la economía de los países en vía de desarrollo, de renta media, que deben acceder a financiamiento en condiciones institucionales, con tasas de acoso presupuestarias y líneas de largo plazo. A tal efecto, es necesario capitalizar a las instituciones financieras multilaterales para que no solo brinden créditos, sino condiciones excepcionales, sino también fondos no reembolsables a los países en vía de desarrollo para enfrentar la contingencia sanitaria y sus consecuencias sobre la salud de la población, las condiciones de vida de la misma y su aparato productivo. Vemos que nuestros países son permanentemente golpeados, han sido golpeados por el COVID-19 de la forma más dura. Hoy los países de Centroamérica, los países del Caribe, son seriamente afectados por desastres naturales. Colombia también lo ha sido. Por lo tanto, debemos pasar de la vulnerabilidad a la resiliencia. Tenemos que generar esas instituciones fuertes que permitan la solución. Porque eso definitivamente es lo que le permite a las personas salir de situaciones de vulnerabilidad. Eso es lo que implica que los impactos no sean más profundos y más permanentes. Debemos saber que los sistemas políticos que están sufriendo tanto en este tiempo, nuestros tejidos sociales que están sufriendo tanto en este tiempo, que debemos emerger de esta situación más democráticos y con más derechos. En consecuencia, la pandemia tampoco puede ser una excusa para alterar órdenes constitucionales, para alterar el funcionamiento de las libertades fundamentales. Debemos usar este momento para reforzar los valores indispensables para la vida y el desarrollo humano y asegurarnos que las personas más excluidas de nuestras sociedades no se queden afuera ni atrás. Gracias.